Música Luego, para soltarlas, lo que no vamos a hacer es soltarlas a lo que se llama a mano No, porque si no, una se va para allá, otra se va para allá, aquí no hay una madre de perdices, con lo cual, posiblemente esta noche se morirían ya todas Entonces, lo vamos a soltar en un parque de presuelta, ¿vale? Vamos a instalar este parque, la vamos a tener dentro y la vamos a tener 4 o 5 días Música Música Esto es un parque de suelta de perdices, ¿vale? Esto de lo que se trata es para que cuando tú haces una suelta de perdices Al no conocer el terreno, pues por la noche casi todas mueren por depredación, ¿vale? Y entonces, sobre todo por no conocer el territorio, entonces tú las tienes aquí durante unos días Lo que se hacen es aclimatarse, ellas ya están viendo el terreno, han perdido o se les está quitando el estrés de haberlas transportado, se tranquilizan Se tienen durante 5 días y luego lo que hacemos, le abrimos la puerta y ellas ya van a ir decidiendo dónde van a querer estar Ya está Ya está, solta Música 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 Vale, lo que te voy a decir Hans, que estas perdices, ¿vale? son lo que son genéticamente puras Estos son dentro de un proyecto que lo que se está haciendo es cogiendo las mejores perdices de fincas Se cogen huevos y lo que hacen cautividad, ¿vale? en una incubadora se sacan Y luego la descendencia se hace análisis genético Las que van siendo más puras se seleccionan y las otras se van quitando Y así año tras año se está cogiendo y todos los años se va renovando sangre Para que tampoco se estén reproduciendo hermanos con hermanos Entonces, las crías que salen son estas Y estas son las perdices que las soltamos Estas perdices, lo que es interesante, es que se crucen con las perdices que ya hay en la finca Música ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El campo es así? Música ¡Gracias!